Ten Golf. ¿Has entrado ya en la nueva web de la Federación de Golf de Madrid? Claro que sí, es una pasada, ¿verdad? Sí, sí, tiene muchas novedades. Solo tienes que teclear petgolfmadrid.com, te registras y disfrutas de todos sus servicios. Puedes comprobar tu hándicap, informarte e inscribirte online a todos los torneos, seguir a los golfistas madrileños... Y encima tienen un montón de descuentos y ofertas para nosotros. Me voy a meter ahora mismo desde el móvil, que esta semana no tengo torneo y quiero saber dónde jugar. Y yo y yo a ver tres W, petgolfmadrid.com y a jugar. Por cierto, este drive va por ti. Federación de Golf de Madrid, tu mejor golpe. Ten Golf. ¿Ha jugado usted, Alejandro, con alguna persona que tenga alguna discapacidad al golf? No, 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 no he tenido la fortuna. Sí he visto a Manuel Santos, al portugués, que juega con una sola pierna y es un auténtico espectáculo cómo juega el golf, cómo le pega la bola. Es una barbaridad, desde luego. Impresiona, impresiona. Ya no sólo cómo le pega la bola, cómo se mueve en el campo. La facilidad con la que se mueve, creo que es Handicap 1 o 2. Y bueno, de hecho, ha jugado en programs de torneos importantísimos. De hecho, ha formado parte del program de Wenworth, del BMW PGA Championship, el torneo más importante que es el circuito europeo. Y sí, la verdad es que es una maravilla, ¿no? Yo he tenido un compañero de partida con un brazo atrofiado, que hacía más de 200 metros con el driver, que tiene mucho mérito, y que equilibraba hasta el punto de ser un Handicap bajo también. No Handicap 1, pero la verdad es que esta gente tiene un mérito tremendo, porque a la dificultad intrínseca que ella tiene el deporte en sí, hay que añadirle que, evidentemente, ellos juegan con desventaja, ¿eh? Y lo hacen con el mismo Handicap que nosotros. Pues totalmente, y aparte, y también hay que ver la lectura por el otro lado, lo bien que les viene a toda esta gente, el golf. Sí, es verdad. Es un deporte que también se adapta a ellos. Exactamente. Bueno, está por ahí Pablo Cabanillas, que es el delegado del Comité de Golf Adaptado de la Federación de Golf de Madrid. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, señor General. Bueno, estamos hablando aquí del mérito que tiene la gente, que evidentemente tiene algún tipo de discapacidad, y en Madrid también hacéis, evidentemente, por facilitarles las cosas, ¿no? Efectivamente. La Federación de Golf de Madrid fue cionera ya por el 2006 en crear un comité de golf adaptado para dar cabida a todas estas personas con una cierta discapacidad que puedan acercarse al mundo del golf, que no es impedimento la discapacidad. Para el que no haya tenido la suerte de jugar con uno de ellos, son capaces con el mismo handicap, con el mismo campo que nosotros, de, bueno, prácticamente hacerle el par a un campo, ¿no? Ya ha dicho Alejandro que ha jugado, o que ha visto a gente con Handicap 1, ¿no? Sí, efectivamente. Las reglas hacia nosotros no son más beneficiosas. Jugamos exactamente el mismo campo, con las mismas reglas y el mismo handicap. Y encima hay que añadirle, pues, un poquito la dificultad de lo que sería la discapacidad. Y sí, hay gente que es capaz de hacerle el par del campo, una más, o incluso en el último, en el primer campeonato de Madrid, que se jugó en el Olívar de Ninojosa, vino Alcántabro, que le hizo dos menos. Joder, qué barbaridad. Qué forma de jugar al golf. Y te quería preguntar, Pablo, que, bueno, decías, ¿no?, que Madrid era pionera, que prácticamente llegáis, bueno, pues, ya cerca de una década, ¿no?, trabajando en este aspecto. Cuéntanos exactamente los servicios que ofrecéis, que creo que son muchos, muy buenos, que hay un gran circuito, que tenéis escuelas. Cuéntanos. Pues, sí, tenemos, ahora mismo tenemos como dos vertientes, y trabaja como dos vertientes. Una que sería una vertiente un poco más social, que sería con los discapacitados intelectuales, aunque sí, sin dejar de mirar la posibilidad de poder sacar algún tipo de jugador. Y para ellos tenemos una serie de escuelas, la mayoría dependientes de lo que serían colegios o centros de educación especial. Y tenemos dos chavales que acuden con discapacidad intelectual, que se hacen en el centro de tecnificación, donde formamos a jugadores con este tipo de características. Y después tenemos la vertiente de la enseñanza, pero para discapacidad a los físicos, con escuelas en Gold Park y en el centro de tecnificación. De aquí solamente se reúnen jugadores con una discapacidad física. Y aparte de todo esto, que el deporte es solamente buena enseñanza, no sería deporte. Tenemos un circuito de competición con 14 pruebas en estos puertos, en el campo de Madrid, en campos de pitch and pad y campos largos, para poder dar cabida a la otra pata, que sería el deporte. Pablo, ¿cuáles son los requisitos que se les piden a los jugadores para poder participar en las pruebas de golpes adaptados que organizáis? Pues aparte de tener licencia y hándigas como cualquier otra prueba, lo único que solicitamos es que tengan un certificado de discapacidad, bien emitido por la seguridad social o una incapacidad permanente emitida también por la seguridad social. En un grado el 33% superior, ¿verdad? Efectivamente, un 33% superior. Pablo, hablábamos precisamente de eso, ¿no? De cómo también para todo el que nos esté escuchando, ¿no? Y pueda tener un familiar con una discapacidad física, con una discapacidad intelectual y que, pues lo típico, ¿no? Pensando qué puede hacer, ¿no? Para mejorar su situación, pues para que tenga un hobby, para que tenga un entretenimiento o un deporte que pueda practicar, se encuentre bien físicamente. Que el golf, para todos ellos, quizás sea casi casi el deporte ideal, ¿no? O por lo menos uno de los deportes ideales para encontrar un hueco, ¿no? Donde rellenar el tiempo, ocuparlo haciendo algo, una actividad física y encima que sea un beneficio para la salud, ¿no? Efectivamente, todos conocemos los beneficios que tiene el golf, pues para los discapacitados menos menos. Piensa que para un discapacitado intelectual que lo que requiere es tu vida, son rutinas que no mejor que el golf. Claro. Tienes que crearte una rutina para poder golpear a la pelota. Y un discapacitado físico, tres cuartos de lo mismo. O sea, genera coordinación, movimiento, aparte de los beneficios de la salud, ¿no? El estar en medio ambiente y no estar metido en un pabellón, ¿no? O sea, todas estas cosas que todos los que jugamos al golf sabemos. Claro. La discapacidad es fantástico. Pablo, ¿cuántos jugadores más o menos tenéis ahora mismo tanto en el circuito como en las escuelas? Pues ahora mismo lo que serían escuelas, estamos hablando de alrededor de 120 chavales, entre discapacitados intelectuales e discapacitados físicos a los que estamos poco a poco formando. Y después, lo que sería en competición, nosotros, al ser la primera federación que empezó con este tema del circuito, nuestra base de datos es a nivel global. Porque quieres también comentar que la competición no se circunscribe solamente a jugadores de Madrid, sino que está abierta a cualquier jugador, ¿vale? Y es importante. Sí, que no hay que ser federado por Madrid para poder jugar el circuito. Lo puede jugar cualquier federado español, ¿no? Efectivamente. Bueno, entonces, estamos hablando de una base de datos de alrededor de unos 110 jugadores a nivel estatal y las pruebas vienen siendo iguales por alrededor de una media de 25 jugadores. Bueno, que no es una cifra nada más. Está muy bien, está muy bien. Y creemos que hay prueba el mes que viene, ¿no? Para todo el que esté ahí, que se quiera apuntar, que quiere jugar, que quiere competir, hay una prueba en mayo, ¿no? Hay una prueba el 18 de mayo en el campo de Retamares, en el exigente campo de Retamares. Y cualquiera que quiera apuntarse cumpliendo simplemente esos requisitos, ponernos en contacto con la Federación de Gol de Madrid, indican exactamente cómo poder proceder a hacer la inscripción. Estupendo, pues la verdad es que, bueno, pues una muestra más, ¿no? Del trabajo que se hace en la Federación de Gol de Madrid, que es un trabajo para todos. Daros la enhorabuena por este trabajo, Pablo, porque si mérito tiene que vayan las cosas bien en cuanto al golf normal, al de todo el mundo, tener ese número de personas que con una discapacidad también se forman y siguen jugando al golf, tiene aún más mérito si cabe, que cabe duda, que duda cabe. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, yo lo digo, el que tenga la suerte de jugar con una persona que tenga una discapacidad física o intelectual al golf, de verdad que lo haga y que lo disfrute porque uno alucina. Sí, y te cambia, te cambia la perspectiva de las cosas y la forma de pensar y sobre todo también muy importante, tanto cómo puedes asombrarte de la capacidad de esfuerzo del ser humano cuando quiere conseguir algo y lograr algo y después cómo disfrutan ellos, cómo disfrutan del golf. Por lo que decía Pablo, que es un deporte al aire libre, pájaros, buen tiempo, una maravilla. Y luego además te das cuenta de lo malísimo que eres. Pero eso, incluso aunque vayas a una calle de práctica tú solo te das cuenta, salvo que te engañes, que los hay, que los hay. Bueno, Alejandro, tenemos dos torneazos que arrancan este mismo jueves, muy rápidamente. Lady Teich, con buen feel en Estados Unidos. Y con Gonzalo Fernández Castaño, que a mí me da que pueda hacer algo importante. Recordemos que viene de jugar bien el Máster de Augusta, que es un torneo muy difícil y es un campo que se pueda adaptar a su juego. Así que ojalá podamos verle arriba. Después hay torneo en el LPGA Tour, en Hawái, vuelven las chicas después del Craft Navisco. Y por supuesto ahí tendremos a todas nuestras españolas que están en el circuito americano encabezadas por Azahara Muñoz, que recordemos que no se baja del top ten este año, prácticamente ningún torneo. Y por supuesto el torneo de Malasia, European Tour, otra cita de los españoles. Temporada en la que ya llevamos cuatro victorias, ¿por qué no sumar una más? Asia, que además se nos da muy bien a los españoles. A los españoles, así que también muy pendientes de ese torneo que nadie se nos despiste, que es horario matutino en España. O sea que acabará alrededor de las 12 de la 1 de las jornadas. A ver si hay suerte y les estamos contando que algún español, ya sea en Hawái, en Carolina del Norte o en Malasia, ha ganado algún torneo este próximo domingo. Y mucha suerte por supuesto a Jiménez en ese debut en el Champions. Por cierto, sigan en la pista al Circuito Atlántico, que vuelve el día 1, jueves, Día del Trabajo, al nuevo Portil. Qué mejor manera de celebrar el Día del Trabajo. Allí estaba testando cómo está ya el campo David Durán a lo largo de la mañana de ayer, que es cuando estuvo jugando allí. En la técnica ha estado Jesús Cabrera. La semana que viene volvemos en el horario habitual de los martes a las 6 de la tarde. Que pasen una buena semana. Adiós.